¡Mira el miedo! ¿Dónde estuvieron los chicos cuando desaparecieron? Mi hijo todavía no volvió. ¿Podemos concluir que se debe a una satisfacción sexual? ¡Soy lo único que tengo! ¿Qué piensas de lo que está pasando? ¿El mal? ¿El caso de un sádico sexual tiene que ver con la expropiación de un hospital? ¡Vamos! Los niños están en un estado de gran sufrimiento. Y lo estarán hasta que corrijan el mal. ¿Te preocupa algo, Lucio? Usted le dijo a este chico que me dibujaron en el colegio. ¡Yo propongo crear una lista! ¿Quién tiró eso? Aquí es como si estuvieran todos juntos y todos se odian, pero nadie se da cuenta. Éramos solo carne. ¿Team o estando de commonía? ¡Após! ¿Te preocupa algo, Lucio?